Hoy es un gran día de hoy, vamos a hacer dos pies en Biltmo Vamos a darme dos filtros de Gheorgion Gregorio Ese es el adepto Filtros de Gheorgion ¿Ya no me atlatís así la prueba? Sí, muy interesante Pues mira el MSI B4050 5050 Gimiclash Hemos un trozo de gorgon que está por la pinta a la Acá las dos filtros de Gheorgion El Eliza Con esta de la punta a la punta X La punta a la punta A2 Es un elemento que es Gheorgion Título, RGP Es un elemento que ha ido a la punta Y lo tengo que sa tu Tenemos el tumbanon AMD Rx 700 XT 2Ki Overclock Tenemos un lianli 360mm Un expandon 3 fan 4 fan Leanli 120mm Extra Para el disco Tenemos un disco 2 para goda Para goda Para goda Para goda Tenemos un SSD 980 Pro 1TB Para windows Para goda NZXT Hi9 Flow Me gusta mucho Para goda Para goda Para goda Etapa 5 Topa Close por lo que se quedan en el motor no puedes poner un poco de agua al consentimiento sí, ahora puedo hacer esto invirtamos en la melodía le tomamos en la mañana No entiendo nada Es lo que hacemos León para en copiar Tal vez ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué? ¡No! ¿Esto es lo que hacemos? Puede añadir el gskill 310z Gskill 310z Tenemos el gskill 310z Puede añadir el gskill 1.5 de la garota Bien, esto es muy bueno, bien. Bien. Vamos a ver. Bien. 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 ¿Qué es el mirillo? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad, yo lo voy a ver? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad. ¿Verdad? ¿Verdad, vamos a ver el mirillo? ¿Verdad, vamos a ver el mirillo? ¿Verdad? ¿Verdad, marvel? ¿Verdad, marvel? ¿Verdad, marvel? ¿Verdad? ¿Verdad, könnte neceser de estas escisiunas metalas tendrían si funciona? ¿Verdad, danced agua aquela que te veo? No, sin hopes no te veo ¿Verdad? 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 Ahora vamos a hacer una encadástasis en el jugo de lian li Este es el y 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